Trato de expresar Y que al ti ya no puedo Tu mente piensa que todo es un juego Llamada trae llamada ya no puedo Pelear contigo mami aunque te quiero Tu piensas que salgo para engañarte Trabajo todo solo para darte Las cosas ya no son como era antes Tus celos no me dejarán amarte Aunque trato tu solo ves lo que no es Pudiera estar con otra pero contigo fue que me frisé El drama está matándote Si esto sigue de mi olvídate Pa' que seguir en lo mismo No te da motivos Decídete Decídete Esto no puede seguir Que donde toque a que hora A casa pienso venir Ya no te engañes Ya aprendí a vivir Pon clara a tus amigas que dejen de hablar de mi No seré perfecto No Del pasado no me arrepiento Trate y no se pudo No Dejaré todo en lo correcto Decídete Esto no puede seguir Que donde toque a que hora A casa pienso venir Ya no te engañes Ya aprendí a vivir Pon clara a tus amigas que dejen de hablar de mi El drama está matándote Si esto sigue de mi olvídate Pa' que seguir en lo mismo No te da motivos Decídete So it's not gonna be It's gonna be really hard We're gonna have to work at this everyday But I wanna do that Because I want you I want all of you Forever You and me Everyday You do something for me You just gonna get your life for me 30 years from now 40 years from now What's it look like What's that guy go 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 Go